Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adoramos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste puse todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué mi vida será Si me ilustre lo azul de tu piel Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Vivo con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad He podido ayudarme a vivir 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 Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar Y el que ama no puede pensar Todo lo va, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar y nunca llorar El que de pronto puede acabar Pero el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Anda y ve Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero lo dudó Conmigo Te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría Llorando de alegría Y no de miedo Y dudó Que te pase igual con él Igual con él Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad Soy un payaso Pero qué le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Yo que fui tormenta Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui tornado Soy un volcán apagado Porque tú volcán Porque tú volcán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Espera, aún la nave del olvido lo ha partido No condenemos a la pará que lo he vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido Espera, aún me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina y miguelo Pero es aquí ando el final Que triste, todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! Amor como el nuestro Por eso te quiero Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso A veces regreso Borracha de angustia Te lleno de besos Te lleno de besos Te lleno de besos Solo está A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida Y no sientes caricias Te abrazo en mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Pero tú no estás conmigo Solo estás amada 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 Completamente bella Y sensual Solo estás amada Solo estás amada Solo estás amada Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Que hacerte el aprendiz del seductor Y me dices de comer sobre tu alma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo hacemos Que vuelve a quien lo toma Gavilaro, paloma Pobre tonto, dije no charlatán Y fui paloma por querer ser Gavilar Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilaro, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Como tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío Feliz chorizo, pócalo Lentamente te solté De entre mis brazos Están soltés, no, templo Dije estate quieta Por favor, amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, no querés ser Gavilano. Oh, amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, no querés ser Gavilano. Gavilano, amiga. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, y el que ama su vida la da. Y el que quiere pretende es vivir, y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, y es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, ser amado es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la gloria y la paz, es buscar el oscuro rincón. Es morber, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. Es el que ama no puede pensar, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amor no conoce el amor, hable probablemente defender, lo que sabe loco por todo lo que no sagt. El amor no conoce el amor, ¡ copying y ver con la gloria! El amor no conoce el amor, ¡hctive a la gloria! El amor no conoce el amor, ¡al vez del amor! El amor no conoce el amor, musical para encontrarcm darauf, El amor no conoce el amor, ¡edante bombarde, relajarte, Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi amada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está de almohada Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida, no sientes caricias Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi anual Yo soy José José Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Y quién es tan inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte 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 Toma mi mano, camina conmigo, girando de frente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se portan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se portan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre tú y yo, imposible que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se portan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Yo siento unirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a encugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, la callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la expresión mojada de tu alma. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Yo siento unirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo siento unirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo siento el mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a encugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas. Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas. Lágrimas, lágrimas. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas. 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 Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá poder darle más amor. No la siento como antes Y en mis brazos de esta inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones que al querer Decir mi nombre Insegura, titubea Y mis sueños se los rompe ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? Algo importante, me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le doqué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de mar en mar, llorando sin podérmela olvidar. Cazándome la piel es recordar su juramento. Perdón. No la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contraria, pero no la recuerdo. Que anduve por ahí de mar en mar, llorando sin podérmela olvidar. Sin podérmela olvidar, cazándome la piel es recordar su juramento. Perdón. No la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contraria, pero yo no la recuerdo. Perdón. 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 Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida, y tú eres tu dulce primavera No saben que guardo un verano, que cuando te miro te queda Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente No importa que a mi no me entiendan Y que por lo bajo comente, que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte, que yo tengo muchas vivencias Si tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo Cuarenta y veinte Mirando de frente Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Y ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tu que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres lo mejor de mi pasado Eres tu que aún me tiene enamorado Eres tu que aún me tiene enamorado Eres tu solo tu Eres tu solo tu Eres tu solo tu Si me dejas ahora Mi espíritu se irá tras de ti Cabalgará día y noche sintiéndose Soñador y quicote Porque ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tu que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tu quien aún me tiene enamorado Eres tu solo tu Eres tu solo tu Eres tu solo tu ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor Oh, no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no No morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo Tan profundo Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó al mar? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelvan jamás Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor 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 He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre, te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los siglos que pasan. He renunciado a ti, he renunciado a ti, y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, he renunciado a ti, y porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, Ante el juguete caro, que llevaría su hijo, como las aves, a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti, y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre tu y yo. He renunciado a ti, he renunciado a ti, y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben, que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 Hoy me despertarás, con mucha tristeza, sabiendo que mañana, ya te vas de mí. Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Un día no sé qué, que quizás no volverás, que muy triste no sé, mi mañana sí te vas. ¿Hasta cuándo? A mis brazos no lo sé. Será una eternidad, creo que te voy a perder. Ya lo sé, que me va. Y me ha llegado la hora, de decirnos adiós. Yo te decido buena suerte, hay hasta nunca, mi gran amor. Adiós 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 amor. Gracias por ver el video. 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 Es más fuerte, y... 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 Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes engañarme Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes Tú no puedes, tú no puedes Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes